¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre Brooklyn Nets, Golden State Warriors y un jugador que ambas franquicias se estarían peleando. Pero ojo, no solo estas dos, sino que también entre las sombras está Los Ángeles Lakers. Hoy tenemos que hablar de un jugador que personalmente me gusta mucho, un jugador del que ya hemos hablado precisamente relacionándole con la franquicia californiana. Pero parece que, según las últimas horas, los dos equipos que más probabilidades tienen de hacerse con él son, como digo, la de San Francisco, Golden State Warriors y la de New York, la de Nueva York, la de Brooklyn Nets. ¿Quién os estaréis preguntando? Directamente os lo digo, Paul Millsap, exjugador en su momento de Atlanta Hawks, ahora también de Denver Nuggets. Sonó, como dije, para Los Ángeles Lakers en aquel vídeo que, bueno, pues grabé sobre posibles refuerzos o posibles nombres que podrían llegar a la franquicia californiana. Hablamos de Millsap, hablamos del posible encaje que podría tener en la franquicia, junto con LeBron, junto con Davis, etcétera, etcétera. Ahora diremos cómo podría llegar a Los Lakers, porque la realidad es que es como una tercera opción ahora mismo. Pero las dos primeras, como digo, son la franquicia de Stephen Curry y la franquicia liderada por Kevin Durant. No, Brooklyn Nets se está buscando reforzar ese juego interior. Sabéis que la Marcus Aldrich parece ser que, ante sus problemas de corazón, no va a regresar. Aunque se hablaba de que, pues bueno, el jugador estaba replanteándose su regreso a la liga. Veremos a ver qué pasa. Pero Brooklyn quiere reforzar su juego interior, al igual que es el caso de Golden State Warriors. Algo que me parece increíblemente positivo. Es decir, por ejemplo, Golden State Warriors siempre os lo he dicho, ¿no? Creo que es una franquicia cuyo talón de Aquiles siempre ha sido el juego interior. El juego exterior va sobrado, ¿no? Con Stephen Curry, con Klay Thompson, en aquel momento con The Angel Russell, ¿no? Hace unas temporadas. Pero, ¿cuál era el problema? El juego interior. En 2015, por ejemplo, no se notó mucho, porque al final se llevaron el anillo. Pero en 2016 se notó muchísimo. Tristan Thompson fue, por ejemplo, capital a la hora de capturar rebotes, etcétera, etcétera. Tenían Andrew Bogut, Jabal Maggi, por ejemplo, creo que fue en 2018, 2017, corregirme si me equivoco. Fue también relevante. Jugó pocos minutos, pero los minutos que lo utilizó Steve Kerr jugó un papel fundamental también. Entonces, como digo, ¿no? Al final es como que siempre los Warriors han tenido ese aspecto a tener en cuenta, ¿no? Ese deber por hacer que nunca se ha llegado a cumplir del todo. Hablamos de Jeremy Grant. Yo os lo dije, para mí Golden State Warriors. En el caso de que se hicieran con Jeremy Grant hubiera sido un golpe tremendo, hubiera sido espectacular. O sea, prácticamente ahora mismo Golden State Warriors, si hablamos de ellos, podemos decir que son contenders, no lo son, no, para gustos colores. Pero con Jeremy Grant para mí sí o sí serían, sí o sí serían candidatos al anillo. Tienen a Kuminga, tienen a James Wiseman y compañía. Son jugadores a los que debes de desarrollar. Son jugadores que les debes de dar confianza. Veremos a ver qué es lo que sucede. A lo mejor Wiseman termina siendo mucho mejor que Jeremy Grant. Mucho mejor, por ejemplo, que Paul Millsap. Pero obviamente esta noticia me parece tremendamente positiva en el caso de que lo fichen para Golden State Warriors. Paul Millsap no ha estado al nivel, por ejemplo, que yo me esperaba en Denver Nuggets. Visto lo visto en Atlanta Hawks, pero es un jugador que tiene músculo, es un jugador físico, tremendamente anotador en sus mejores momentos. Porque, por ejemplo, creo que estaba promediando unos 20 y pico puntos o rozándolos en Atlanta. Entonces, esto al final es a lo que me refiero. Luego, por otra parte, tiene veteranía, tiene experiencia, va a venir muy bien a los Jonathan Kuminga, a los James Wiseman. Toda la gente, todas las caras nuevas que han llegado a Golden State Warriors les vendría muy bien. En el bando de Brooklyn Nets, más de lo mismo en el sentido de su talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera, es el juego interior. Tienes a Blake Griffin, de Andre Jordan no cuenta para Steve Nash, es una realidad. Kevin Durant es un jugador exterior. Kyrie Irving, más de lo mismo. James Harden, más de lo mismo. No tienes a la Marcus Aldridge. Paul Millsap les vendría a las mil maravillas. Entonces, como digo, repasando un poquito la información que publica la CBS, puede que Paul Millsap no sea jugador que fue antes de cumplir los 36 años, pero sigue siendo un jugador reserva muy valioso en la situación adecuada. Tuvo su papel en Denver Nuggets. Hay que destacar que Denver, pues ahora mismo ha fichado a Jeff Green, que precisamente procede de Brooklyn Nets. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que también retener a Michael Green, por parte de la franquicia de Colorado, pues ha supuesto un problema para la continuidad de Millsap en Denver. ¿Qué es lo que supone esto? Pues que Paul Millsap sea uno de los últimos agentes libres que quedan ahora mismo y que pueden contribuir para un equipo contender, para un equipo ganador. Entonces, según la información, Golden State Warriors y Brooklyn Nets están interesados en Millsap, según Mike Singer de Denver Post. Los Nets solo tienen el mínimo de veterano para ofrecer, los Warriors técnicamente podrían contratar a Millsap por hasta 5.9 millones de dólares y hay que destacar, por ejemplo, que usarían la excepción de nivel medio del contribuyente, pero el impuesto de lujo lo haría prohibitivamente costoso. Golden State ya está a la espera de una factura de impuestos de 184 millones de dólares, por lo que agregar otros 5.9 en el salario de Millsap elevaría ese total en vez de 184 a 224 millones de dólares en pagos de impuestos. Aunque esto hay que especificarlo, probablemente seguiría una medida de reducción de costos correspondiente para despejar un lugar en la lista para el jugador. Por el bando de los Nets también tienen preocupaciones financieras. Su factura ahora mismo oscila los 130 millones de dólares, no están pagando el impuesto como si lo están haciendo los Warriors, por lo que el salario de este jugador no convertiría a los Nets en una tasa tan alta. Ambas franquicias, tanto los Nets como los Warriors, ahora mismo tienen más de 15 jugadores bajo contrato, pero sería posible crear un espacio para Millsap antes de la regular season. Los Warriors tienen tres jugadores con contratos no garantizados, que son Michael Muller, Damian Lee y Gary Payton II. Los Nets tienen un jugador totalmente no garantizado, Alice Johnson, y otro jugador parcialmente garantizado que es de Andrew Benbury. ¿Cuál sería el papel de Millsap en estos dos equipos? Directamente, si ficha por los Golden State Warriors sería el reserva de Draymond Green, Draymond Green sería el alapivo titular, el 4, mientras que Paul Millsap sería el suplente, ¿no? Para quitarle minutos a Draymond Green y que este descanse. Además, sería muy importante, como digo, para el desarrollo de Wiseman y también pelearía con jugadores como Nemanja Bielica. En el bando, por ejemplo, de Brooklyn Nets, sus rivales, cuáles serían Blake Griffin por un lado y Nicolás Claxton por el otro, aunque Claxton es más pivot que 4, ¿no? Pero bueno, competirían entre los tres. Y además, Nicolás Claxton, como es, por ejemplo, también joven como Wiseman en el sentido de que no tiene tanta veteranía como Blake Griffin, también les podría venir muy bien tener a Millsap a otro veterano que te pueda ayudar aparte de Griffin. Y por último, la última opción, Los Ángeles Lakers, ¿vale? Aquí hay que destacar que Paul Millsap, por ejemplo, debería de dar su brazo a torcer, reducirse el salario que podría cobrar en un principio, e ir a cobrar el mínimo de veterano. Si cobra esto, obviamente facilitaría la tarea a los Warriors o a los Nets e incluso también a Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers solo le podrían frechar en principio, siempre y cuando el jugador se baje sus salarios, sus prestaciones, sus exigencias financieras, económicas, al mínimo de veterano. Siempre y cuando se lo baje, los Lakers también son otra opción. Y aquí incluimos a Marc Gasol. Ya sabéis que en las últimas horas, bueno, Marc cuando España fue eliminado en los Juegos Olímpicos dijo que se iba a quedar en Los Ángeles Lakers y durante las últimas horas parece que no está tan claro. Marc podría salir de la franquicia californiana y si sale y Paul Millsap acepta el mínimo de veterano, podría vestir la camiseta oro y púrpura de los Lakers. Pero aquí hay muchos condicionantes y ahora mismo pinta como la tercera opción que va ganando probabilidades, va ganando fuerza, pero no ahora mismo es tan fuerte como por ejemplo Golden State Warriors o la opción de Brooklyn Nets. Dicho esto chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros. Nada más que deciros, esta es la información de Millsap, Warriors, Nets o incluso Lakers. Ponerme por aquí en qué equipo creéis que va a recalar, en qué equipo creéis que va a terminar jugando Millsap y dónde os gustaría que firmara, dónde os gustaría que jugara. A todo esto, breve paréntesis también, ya sabéis los que me seguís por Instagram y estáis atentos a los directos, ya sabéis la respuesta a la sorpresa que os prometí en anteriores vídeos, ¿vale? Lo pondré por la comunidad de YouTube, pero si queréis enteraros antes de tiempo, ya sabéis, Cosas29Basket en Twitter o CosasDelBasket en Instagram. Dicho esto chicos, nos vemos en próximos vídeos aquí en CosasDelBasket. Adiós.